bueno pues queridos amigos suscriptores venimos con otro nuevo vídeo y aquí estamos con unos muchachones que pues aquí andamos siempre con todas las pilas para muchachos como estamos y aquí está pepín también vamos a caminar un poquito no sé para dónde vamos pero y aquí tenemos también a chove como con todo con todo y por último tenemos a chispirito tenemos amarito cabal vamos a ir a meterlo en una olla caliente para calentar hacer ejercicio hay que sabe el camino para dónde vamos fije que yo estoy viendo este gran palomango aquí mire que está esta sombrita está buena y caminamos pues aquí andamos otro amigo pero no quiere salir en cámara como estamos amigo no quiere salir en cámara dice que le da pena dice no sé por qué aquí vamos siempre queridos amigos suscriptores siempre grabando vídeos para ustedes para que se inviertan con nuestros vídeos por aquí y así estas espinas eran las que usaban hasta los indios mire no es mentira es que no eran los carros termines que andaban ellos antes antes para quemados mire solo uno va a quemar solo uno estaba buena la cochecha la cochecha si hay de veras vaya se lo venía el agua va es que ya está ya está ya está ya está ya está imprimiendo como el próximo vídeo que ya venía la vera cual vera ah cabal cabalín cabalón muy cuidado hay ni yo es que aquí llevamos un guía pero se los ha quedado atrás vamos bien por aquí y vamos bien por aquí donde vamos va por día 10 de los caminos pues sí así es y que me cuentan de bueno muchacho que quiere venir el agua es que está nublado está bien nublado aquí todo está nublado pero ni el sol la han cubrido la de esto que vamos aquí aquí no hay truco así que el más gordito si hay nombre para no me diga siempre jajaja malías de pepo a pepo cantarles una canción aquí pues más para allá más para acá no es que me gusta la voz de pepo fíjese al rato vamos a hacer un dúo pepo a poca lechuza eva yo pensé que lechuza era no yo no es como hay que hay pájaros nocturnos tal pájaro garrote nocturno la voy a hacer el de gavilán ese no hay gavilán ese más parece tos el coyote no le es así tengame la cámara aquí andamos siempre queridos amigos suscriptores siempre con todos aquí pues mostrándoles más para que se diviertan y diciéndoles pues que si tienen amigos y el que está suscrito que invita a sus amigos que se suscriban al canal ronald te ayuda y pues aquí vamos con todos siempre con todos los muchachones va chove si siempre vamos aquí andamos con todos con estos muchachos echándole ganas a la vida ya de aquí maldito echándole ganas para sobrevivir cabal sobrevivir y es que de qué lucha ah aquel es palo de coco no fíjese que aquel es el casito de las ardillas es el palo de coco este es el palo de coco este es el casito de algo no es pero no lo alcanzo con la cámara no se mira bien es que es porque estamos en una montañita por eso ay que salió que le paso que le paso que le paso que salió ay bueno muchachos con este video creo que nos vamos a ir después nos vemos hasta la próxima hasta la próxima que se suscriban y que compartan los videos así es